Y de repente me convertí en una objetiva periodista entregada de forma implacable a promover la justicia y la libertad. Nada podía entorpecer mi entrega en la búsqueda de la verdad. Bueno, casi nada. Hoy voy corriendo un momento a comprar tabaco. Catorce peniques por los caramelos y la bolsa de fritos. Un paquete de envasí, por favor. Lo siento, aún no he terminado. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Te gusta, tal como soy. ¿Qué dices? Nada. Britten, la hemos cagado, pero bien. Él y Norghini y Kapira Ghani han llegado y ya se han ido. Oh, Dios, me van a echar. ¿Y los demás lo han entrevistado? No lo sé, yo estaba meando. Nadie lo ha entrevistado en realidad. ¿Y tú cómo lo sabes? Soy su abogado y le he dicho que no concediera entrevistas. Oye, tengo un plan. Y acción. Señor Darcy, usted ha defendido al señor Aghani. Supongo que estará encantado. Sí, verá. Kafir Aghani se ha pasado la vida defendiendo los derechos humanos básicos de su pueblo. Y el veredicto de hoy ha sido el fruto de cinco años de lucha que emprendió esta mujer, Elinor Hini, para salvar al hombre al que ama de una orden de extradición que hubiera significado la sentencia de muerte. Gracias. Elinor, dígame, ¿Kafir le gustó la primera vez que le vio? Les ha hablado Bridget Jones para Despierta Gran Bretaña. Con, hay que reconocerlo, un pequeño flechazo. Buenas tardes. Bridget Jones, ya eres una leyenda. ¡Oh, qué alegría! Soy un genio de la comunicación. Lo celebraré preparando un suculento banquete de cumpleaños para los amigos más íntimos, ya que tengo la leve sospecha de que en la cocina también tengo madera de genio. ¡Gracias!